Continuamos en la sede central de salud, por aquí están realizando una protesta. Ya son casi 30 días que los profesionales están protestando, a fin que el gobierno los atienda a sus demandas. ¿Qué tal señora Chávez? Cuéntenos, ¿a qué se debe su protesta? Soy la licenciada Patricia Pacheco, de terapia física y rehabilitación. En los tecnólogos médicos hay mujeres, madres, mujeres casadas, que tienen sus hijos, y en esa huelga de 28 días nos han descontado la escolaridad, que estamos a vía del tiempo de escolaridad y los niños se están quedando sin las matrículas, sin las compras de los útiles. Por eso pedimos a la ministra Daisy Chávez que por favor, que haga que cumpla esa luz con la ley 28456. Vamos a estar acá en las calles hasta que cumpla con esa ley 28456. ¿Tienen temor de perder su trabajo ustedes como madres, como profesionales? Por supuesto, hay amenazas de despido en todo este tiempo. En todas las sedes hospitalarias han dicho que van a presentar las cartas de despido, esa es la amenaza que tenemos ahora. ¿Cuántos son a nivel nacional? Somos de 3.500 tecnólogos médicos que estamos en huelga a nivel nacional. ¿Qué esperan del funcionario principal de salud? ¿Que les atienda o no les da la cara? ¿Cómo es la situación? Que nos dé la cara y que nos atienda y que cumpla con todo lo que ha prometido en este tiempo, que cumpla con la ley, que cumpla con implementar la ley. ¿Ustedes van a continuar en su medida de lucha por días posteriores? Por supuesto que sí, porque la ley se cumple y no se negocia, no se negocia. Muchísimas gracias. ¿Su nombre, por favor? La licenciada Patricia Pacheco, doma. Bien, el programa aquí en los exteriores de salud, donde estos profesionales de la salud van a continuar en su medida de lucha, casi 30 días, en espera que el gobierno del señor Castillo los atienda. Marcia Villera para Peor Radio y Willex Televisión.